A trabajos forzados me condenas El corazón del que te di la llave No quiero yo tormento que se acabe Y de hacer un reclamo mi cadena No concibe mi alma mayor pena Que libertad sin beso que la trabe Ni castigo concibe menos grave Que una celda de amor Contigo llena No creo en más infierno que tu ausencia Paraíso sin ti yo lo rechazo Ningún juez declaré mi inocencia Porque en este proceso a largo plazo Buscaré solamente la sentencia A cadena perpetua de tu abrazo A cadena perpetua Perpetua de tu abrazo No creo en más infierno que tu ausencia No creo en más infierno que tu ausencia Mi paraíso sin ti yo lo rechazo Que ningún juez declare mi inocencia No creo en más infierno en tu casa Lo rechazo sin ti yo lo rechazo Y de hacer un reclamo mi cadena No creo en los otros Me alegro en más infierno que tu ausencia No creo en más infierno que tu ausencia Quiero entrar en más infierno que mi cadena